Comenzó una mirada Después la fina pasión Y ya se me tueñe como otra vez Y se rompió un corazón Porque yo no quiero cambiar Porque yo no quiero m'aprocher Si la vida me llama, estaré Como siempre para verla crecer Y suspiro una cáncer Si te notas la razón Lágrimas caen por su cara otra vez Y lo sé que nunca fue mi intención Porque yo no quiero cambiar Y porque yo no quiero m'aprocher Y porque si la vida me llama, estaré Como siempre para verla crecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!